hola mis hermanos queridos todos en cristo dios una misma familia hijos del mismo padre desde creciendo en la fe el canal de dios en youtube donde te hablamos de dios y te llevamos a hablar con él a través de esa maravillosa promesa que nos dejó el señor de la oración estar el mismo en medio de nosotros gloria a dios hermanos seguimos con nuestra serie de videos el difícil camino al cielo que muchos anhelamos y que a pesar de que la lucha y la pelea será dura el señor ha prometido no dejarnos solos cuando con fe pedimos cuando con fe y confianza en dios anhelamos cuantos de nosotros nos hemos preguntado como puedo yo agradar a dios cuantas veces nosotros hemos afirmado pero es que de la manera que vivo yo agrado a dios y a veces le preguntamos lo hubieras lo hiciste como lo hubiera hecho cristo y no resulta que no por eso es que muchas veces conocer a cristo es tan importante como pensaba el señor como hubiera actuado que hubiera dicho y la pregunta donde dice como pensaba dios no han leído el libro de como pensaba jesús cualquiera podría preguntarse yo quiero comprarme el libro donde jesús da las instrucciones de vida para ganar ese ese cielo nuevo para ganar un día esa promesa de vida eterna cuántos queremos cuántos anhelamos poder al menos conocer a cristo para conociéndolo comenzar a creer y creyendo y amándole un día alcancemos ese lugar allá prometido por nuestro señor hermanos porque somos tan duros tantas veces yo primero mis hermanos mucho tiempo apartado del camino hasta que el señor toma riendas y conduce nuestros pasos por unos caminos que comienzan a inspirar y a creer y a pesar de la adversidad seguir luchando porque ya al menos que leyendo a mis hermanos podemos contar con la gracia de dios y además de creer podemos amar y si conociendo la voluntad de dios podemos agradarle y si podemos hacer sacrificios bendito dios y las personas los hermanos muchas veces piensan que qué significa de hacer sacrificios un sacrificio es dejar de hacer algo que te gusta mucho pero que la ley de dios dice que no está permitido eso es un sacrificio para la gloria de dios y por nuestra propia salvación hermanos tenemos que poder tenemos que saber luchar y saber luchar significa tomar la mano de cristo y tomar la oración y tomar la palabra de dios y tomar el santo rosario para aclamar a aquella mujer que dios escogió y que supo hacer la voluntad de dios y que supo confiar hasta el final si conocen la vida de maría cuanto tuvo que sufrir como madre de único hijo hijo de dios señor nuestro quien venció la muerte para que tú y que yo y todas las generaciones un día con cristo y con nuestra buena voluntad para ser transformados por dios también podamos alcanzar un lugar allá en donde vive dios porque es para ti para mí para todas las generaciones mis hermanos es muy fácil rendirse para muchos es muy fácil cansarse porque tanto que rezo y dios no me responde porque tanto que pido y a mí dios no me escucha y no sabemos ni comprendemos el por qué y entonces nos nos desmotivamos y nos apartamos de dios que es el camino a la salvación a la conversión a la transformación y vamos hoy a meditar esa sabiduría de dios de cómo él con su manera tan maravillosa y santa y divina con aquellas parábolas que ponía para explicar cómo debíamos enfrentar la vida cómo debíamos vivir para ganar el cielo y lo dijo nuestro señor bendito dios vamos a compartir hoy y ustedes pueden buscarlo yo les pido que se interesen en conseguir la lectura se llama la parábola de la viuda y el juez insensato la parábola de la viuda y el juez que no creía ni respetaba a dios y vamos hermanos queridos a compartirla y vamos a a ver qué deja hoy en nosotros este mensaje que dejó jesús hace ya dos mil años y unos cuantos años más resulta mis hermanos que había un juez que ni creía ni respetaba ni amaba a dios y tenía fama de ser un juez cruel resulta que también había una viuda que estaba atravesando una gran injusticia y requería de que alguien la representara de que alguien la ayudara y recordemos antes que en esa época una viuda mis hermanos era como un cero a la izquierda era como un estropajo era como nada porque cuando no tenían el marido ya nadie podía hacerse cargo de ellas sin embargo narra el señor que en la parábola que la viuda no paraba un día de ir a encontrarse con aquel juez a clamar de su ayuda e imploraba misericordia al juez y el juez y el juez le huía y el juez la esquivaba y ante tanta la insistencia de aquella viuda con el juez que no porque el juez temía a dios sino por quitarse a aquella viuda de encima sentenció en su favor y se hizo justicia y mucho tiempo que aquella viuda esperó que estaba atravesando situaciones de injusticia hasta que aquel juez que no creía en dios ni amaba ni respetaba la ley de dios tuvo un poco de de aburrimiento para sacarse aquella viuda aquella mujer de encima hermanos más dios que es la ley misma que es la vida misma que es el amor que es la verdad y que es la esperanza de nuestra continuidad de vida no es aquí en la tierra ni que inventen la pastillita que prolonga la vida es allá en el cielo porque solo dios es el señor dueño de la vida el que la puede extender dios es el que puede disponer de la vida y de la existencia en su infinito poder bendito dios amado eterno señor gloria aleluya y hoy mis hermanos vamos a mirar esa enseñanza de la viuda que la puso el mismo Jesús y nosotros con paciencia con confianza con humildad como aquella viuda y como también lo hizo María que supo confiar hasta el último instante que supo confiar al punto que no reprochó ni siquiera se leyó que María haya dudado y tanto fue la gracia que recibió de Dios que después de haber enterrado a su hijo ya por tres días esa madre pudo volver a abrazar a escucharle y hoy ocupa un lugar allá en el cielo al lado de su amadísimo hijo Jesús ella sí que puede hablar con Jesús por nosotros si puede un hermano de aquí de la tierra interceder como no va a poder María santa y sublima reina María habla con Jesús Él se encarga de lo demás hermanos vamos a ser como esa viuda con nuestro Señor Jesús vamos a orar incesantemente como Él mismo nos ha invitado como Él mismo quiso que lo supiésemos por su propia voluntad para que entonces ya no hubiese más confusión para que ya no hubiese más perdición ni más tiniebla en las almas que el Señor aspira y quiere salvar y vamos cada uno de nosotros a presentarnos delante de Jesús en este instante porque en la presencia del Señor estamos y dile tú a Dios acerca de tu fe dile tú a Dios acerca de la confianza en el poder de la oración dile tú hermano a Dios acerca de tu verdadero deseo de conseguir esa gracia divina para comenzar a vivir en la manera de Cristo y perseverar en este camino camino que aunque que difícil de la mano de Cristo lo podemos alcanzar como tantos lo han podido lograr aunque la gran mayoría se pierda vamos a luchar por comenzar nosotros y por transmitirlo a nuestras generaciones y a repetirlo sin miedo como anunciamos cuando viene un huracán que se trata de la vida de la carne de continuar la vida aquí en la tierra pero esto se trata de continuar la vida en otro lugar maravilloso llamado reino de los cielos en la presencia de Dios hermanos está en tu corazón está en tu decisión está en tu voluntad aceptar y seguir a Cristo y creerle porque muchos dicen yo creo en Jesús pero pocos le creen a Jesús porque si le creyésemos entonces muchos al menos pudiéramos cada día sentir vergüenza con Él al no agradarle pero es tanta la misericordia de Jesús hermanos que nuestra conciencia nuestra capacidad de carne no puede comprender por ahora vamos a ejercitarnos en la oración eso nos acerca a Dios en este camino difícil al cielo porque saben que no lo podemos comprender pero comienzan a ocurrir gracias tan milagrosas que nos van a sorprender y que no nos sorprendan porque es que así es Dios lo cambia todo en un instante solo basta un instante para Dios basta ver un corazón verdaderamente contrito y verdaderamente arrepentido un corazón que pide perdón y que abraza verdaderamente amando un corazón que ayuda sin esperar un favor a cambio y sin condiciones que difícil verdad tanto que le di mira como me pagó claro mientras yo le daba estaba al lado mío y entonces el corazón se llena de odio y de maldad y de intriga y de envidia y de resentimiento y nos inundamos en la miseria hermanitos porque así es el demonio y lo único que pretendemos es que bajemos nuestra cabeza delante de Dios bajemos nuestra prepotencia nuestra soberbia nuestra arrogancia nuestro orgullo y podamos decirle a Dios Señor ayúdame tú a poder Señor y se lo diga de verdad y dile Señor entra en mi vida y ven a hacer todos los cambios necesarios porque así no quiero seguir viviendo pero díselo de verdad que nazca del alma que el Señor pueda ver en tu corazón que es verdad porque Él sí ve en lo secreto y Él sabe quién dice verdad y quién no hoy es ese día hermanos hoy es ese día para proponernos comenzar con una oración las podemos encontrar aquí en el canal de Dios en YouTube creciendo en la fe y vamos a compartir y vamos a meditar esta serie de videos titulada El difícil camino al cielo que seguramente Dios tiene un propósito y a cada cual nos ayudará en un instante a comprender y a decir sí a Dios sí a su verdad sí a su promesa sí a su palabra sí a querer ser transformados sí a querer poder amar sí a dejar ese mal carácter sí a dejar esa depresión sí a poder aceptar la voluntad de Dios aunque no sea la nuestra porque habrán mejores cosas lo que hay es que creerla no puedes vivir aferrado a un capricho no puedes vivir aferrado a un odio porque no te amaron como esperabas no somos dueños de nadie no somos dueños ni de nuestra vida solo basta hermanos que nos humillemos delante de Dios y digamos a Dios Señor cuánto trabajo tienes que hacer en mí y digámoselo con amor y Él comenzará desde ahora mismo su bondad no conoce de fronteras ni discrimina miren que hay buenos y hay malos sobre la tierra y díganme ustedes si el sol no amanece igual para todos y llueve para todos y hay alimentos para todo y para todos porque así lo quiso Él que la hierba mala y el trigo crecieran juntos porque la cizaña la sembró el demonio y dijo el Señor déjalos que crezcan juntos y al final de la sierra en el momento de la cosecha vendré con los ángeles y recogeré el trigo y lo llevaré a la casa de mi padre y la salsa se arrancará y será lanzada al fuego que nunca se apaga el que tenga oído que escuche dice la palabra hoy queremos ser trigo o queremos ser salsa la salsa es la hierba mala esa que mata al árbol que da fruto y que no produce ni siquiera una flor sino que inunda las siembras para destruirlas hoy que queremos ser hermanos dile a Dios Señor quiero ser trigo Señor quiero ser salsa quiero ser hierba mala pero dile algo hoy a Dios deja que el Señor escuche tu voz porque él la está escuchando quizás tú no lo puedes creer pero él sí la está escuchando y acerquemos nuestra vida a la de Cristo para que sea él quien se encargue de cambiarnos desde hoy hagamos este compromiso con Dios como la viuda vamos a llegarle todos los días y a cada instante ante los pies de Cristo con la oración llena de fe de amor y de confianza y pide porque si Dios se levantó de la muerte porque Dios levantó a Lázaro porque Dios resucitó porque Dios sanó enfermedades incurables vamos a pedirle a Cristo y no te rindas y que te haga sentir la plena confianza de que la vida nueva existe de que la vida nueva es real y que de la vida nueva también ha sido prometida para ti que el dolor que la tristeza que el llanto que la enfermedad que la desesperación no nos arrebate la fe que podamos aceptar las cosas como las estamos viviendo porque es que nunca las preparamos ni las pensamos nunca pensé que me podía pasar no quiero ni siquiera hablar de la muerte aquí no se habla y resulta que ese es el momento en el que después de ese instante nos va a recibir Cristo la siguiente el siguiente instante en que vamos a tomar conciencia va a ser allí a enfrentar ese juicio juicio de amor y de misericordia donde el amor será el que nos salve el amor será la esperanza del pecador gloria a Dios cuánto decimos gloria a Dios de corazón amén gloria a Dios hermanos nosotros somos ustedes ven los pajaritos silvestres que cuando alguien se acerca se van así vivimos nosotros pero tenemos que dejarnos avanzar por el Señor tenemos que dejar que Él pueda actuar en nosotros para que su gracia entonces haga lo que tenga que ser y podamos comenzar a creer y si antes hacíamos tres maldades ahora hoy hacemos dos y quizás mañana una y quizás por la gracia de Dios ya no más ninguna porque es que Dios va a mirar el corazón que verdaderamente anhela conocer a Jesús y no se lo va a negar el Señor no desprecia un alma arrepentida un corazón contrito y sincero acuérdate hermanito hermanita depende de ti hoy que no nos sorprende al rechinar de dientes que anuncia la palabra y no se trata de sembrar miedo se trata de repetir lo que dijo esta es la palabra tendremos una vida nueva prometida por el Señor para aquel que viva la vida creyendo en Cristo como hijo de Dios y confiando en su palabra y confiar en su palabra significa agradarlo practicarla vivir según las enseñanzas de Dios las que nos dejó Jesús y la que anunciaron los profetas la ley de Dios queridos hermanos en esta majestuosidad de la creación en esta inmensidad en la que Dios nos tiene clamemos juntos los unos por los otros como nos invita Dios no nos aferremos a pedir por mí por mí por mí por los míos porque cuando tú pides por el resto ya Dios sabe lo que tú necesitas y Él te lo va a conceder porque vio en tu corazón ese amor y el sufrimiento por aquel que estaba más necesitado que tú y entonces las gracias sobre ti serán más grandes que si nos aferramos egoístamente a pedir por nuestra propia necesidad y la de los nuestros pide por el mundo pide por los que no conocen a Cristo pide por aquellos que nos han hecho mal mándale amor a aquellos que nos desprecian aquellos que se han apartado mándale amor a aquel hijo que se ha distanciado porque la mujer o porque el marido porque si le damos cabida al odio y al rencor en nuestro corazón no habrá espacio para el amor y es el amor el que tiene que inundar nuestra existencia gloria a Dios Dios nos puede ayudar basta que lo sigamos y le pidamos es amor hermanos es amor que no podemos comprender imagínate una corriente de agua inmensa así es la corriente del amor puro y fuerte pero la más fuerte que nunca nadie podrá conocer ni jamás existirá porque es Dios mismo y estamos invitados a conocerlo y a vivirlo hoy dile tú si a Cristo no vamos a tener una eternidad aquí en la tierra para entonces decir en algún día lo buscaré y en algún día lo aceptaré pero qué significa aceptarlo decirle sí porque ninguno hermano ninguno mi hermana podemos decir el tiempo que vamos a estar aquí sobre la tierra solo Dios lo conoce lo vamos a aclamar una vez más desde hoy en lo adelante como aquella viuda insistentemente sin dudar sin desmayarse y con confianza de que aquel juez la iba a escuchar y la iba a ayudar así en ti creemos Dios amado y eterno y lo creemos en fe por el amor y la misericordia divina porque tú eres amor porque tú eres misericordia porque Cristo vino a mostrar tu amor y tu misericordia muriendo por amor con dolor y en cruz Padre tómame y aquí mis manos son tuyas mi cuerpo mi alma mi espíritu mi mente y mi corazón y ayúdame a ser como tú realmente quieres que yo sea y ayúdame a amar y permíteme poder tomar conciencia de mis errores y rectificarlos en tu amor en tu caridad y en tu compasión y bendícenos Dios eterno y glorioso a ti suplicante postrados ante ti con nuestras manos al cielo en nuestro corazón ante tu divina presencia a ti suplicamos bendición y misericordia en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que vive y reina por siempre y es Dios nuestro Dios Amén gracias Dios eterno gracias a ti mi hermano porque estás agradando a Dios escuchando estos mensajes porque vas a poner a tu parte hoy para comenzar a leer la vida de Cristo que es el Evangelio a conocer su voluntad a conocer sus enseñanzas y a pedirle a Dios que nos permita comprenderla y sobre todo sobre todo hacerlas parte de nuestro diario vivir hermanos hermanas juntos vamos a poder con Cristo todo todo y sin él nada con Cristo todo y sin él nada todo lo puedo en Cristo que me fortalece Cristo mi alfa y la omega el principio y el fin mi Señor mi verdad quien mora y vive en mí y me defiende y me protege porque creemos en él y díselo tú y creo en ti Señor Jesús en ti confío dice lo hermano dice la hermana dice lo hermanita Jesús en ti confío y pídele y pídele transformación y conversión y pídele fe y dile Jesús en ti confío y a pesar de la adversidad que si pudiéramos recordar algún instante de María y te pudieras poner en ese instante de María como madre en aquel momento de tanto dolor de Cristo y decir aún a pesar de ese momento Jesús en ti confío y saber que una gloria te espera no preguntes cómo créelo Cristo se levantó y aunque muchos no lo creen no quiere decir que no se levantó porque quedó escrito hoy está en ti gracias mi hermano y compártelo para que sean muchos quienes tengan la oportunidad de conocer al Señor y gracias por tu amor y gracias por perseverar en este camino gracias hermanos en el nombre del Señor amén y gracias por ver el Señor y gracias por ver el Señor Amén. 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 Amén.